PONER LAS MANOS EN EL AIRE Y DANNOS FUERZA LA CONEXIÓN SAGRADA QUE HACE VIVIR NUESTRO BON ESCUCHA, ES DEMASIADO PRONTO PARA QUEMARTE ESTAMOS MUY LEJOS DEL SOL Y MÁS CERCA DE MARTE LLEVO UN ESTANDARTE, PUEDES DESARMARME O APARTARTE SOY UN HOMBRE DE PAZ, NUNCA PODRÁS CALLARME ATARME DE PIES Y MANOS INHUMANOS QUE SE HACEN LLAMAR CRISTIANOS CON LAS CRUCE EN LAS MANOS ACLAMANDO A DIOS, QUE AUMQUE SEA CON LOS DIENTES INCONSCIENTE ME ARRASTRARÉ HASTA LA GENTE Y AL PRESENTE MOSTRARÉ MI FLOW ES COMO UN ROCK AL ROSA AL BASE SI ME TRAJES, DURO MI HARCOR CON MIS GUACES A MI ALREDEDOR NO TE RAJES, EN VISTO COMO UN BARCO DE VAPOR SEÑALA AL MARCAJE, YO NO GASTO TRAJE POR FAVOR NO SOY ACTOR, SOY COMO TOR PERO MI MARTILLO ES UN MICRO EN TU OIDO CAUSA DOLOR Hago las cosas con pasión por sentimiento Levanta tus manos, dame fuerza o desfallezco Ponen las manos en el aire y danos fuerza Ahora somos la tierra y vosotros el sol Danos calor, danos calor, que no se fuerza La conexión sagrada que hace vivir nuestro don Ponen las manos en el aire y danos fuerza Ahora somos la tierra y vosotros el sol Danos calor, danos calor, que no se fuerza La conexión sagrada que hace vivir nuestro don Solo con escucharme hacéis vivir mi don Aunque dejéis de hacerlo hay una eterna conexión Las canciones traen recuerdos y de esto va esta canción De que recuerdes quienes son los que siempre te traen la acción Son los que no se callan Los que siempre tienen escondido un as en la manga No hay tregua, los que no se menguan, no Y llevan el rap tatuado en el corazón como el penguán Con un cuchillo arrojo vivo man Y los obstáculos que hoy nos pongan ya no nos estorban Las frases en mi mente queman y la tinta en el papel Me pasa lo mismo en los dedos que jugando al tracanfiel Te arden y nadie sabe por qué, por qué Si lo sabes ven y dímelo joder Sácame de este padecer, de otro amanecer Entre sudores fríos, pesadillas del ayer, del ayer Eterna conexión con mi gente de L.O.R. Gijón la referencia, tu rap nuestro juguete Esto hacemos chicos desde guajetes Mi primera letra la hice con 17 09, ves nuestros trabajos rulando por el barrio Como antaño pisando en nuestra radio 3, 3, 2, 10 Yo representando Sigo a lo mío, hip hop con estilo En cada colabo aportando mi granito Un nuevo tema, un nuevo himno Underground sonido petando en tu distrito En producciones creando en el estudio Ausencia de neuronas, exceso de humo Este es mi trozo, aquí lo concluyo Max, Yul, Edo, Acap en uno Ponen las manos en el aire y danos fuerza Ahora somos la tierra y vosotros el sol Danos calor, danos calor que no se tuerza La conexión sagrada que hace vivir nuestro don Ponen las manos en el aire y danos fuerza Ahora somos la tierra y vosotros el sol Danos calor, danos calor que no se tuerza La conexión sagrada que hace vivir nuestro don Si, algo menos mejor Señor, entonces скорее la conexión sagrada que hace vivir nuestro don Darán llegar al final Natural, relax, as nerden Si, algo menos collar Si, hace vivir nuestro don